Normalmente no acompañamos los pedidos de aumento de la ETAT, pero tenemos que tener la responsabilidad de no dejar a los tucumanos sin transporte público. Cabe destacar que ETAT presentó 151 pesos para el boleto, en comisión de transporte se decidió llevarlo a 45 pesos, de 30 a 45, y fue por unanimidad, casualmente por eso, porque necesitamos que los tucumanos puedan tomar el colectivo, que cesen los paros y darle un poco de auxilio a las empresas que tienen también personal que cubrir costos, pagar sueldos y fundamentalmente seguridad en cada unidad, porque al no poder cubrir el costo de los repuestos y va gente arriba, entonces hay que ser responsables y con profundo dolor hemos acompañado este aumento que no se había dado desde diciembre, noviembre de 2019. ¿Desde cuándo comienza el régimen? Desde el 14 de junio. Otro proyecto que tiene que ver desde el espacio de Fuerza Republicana es una preocupación, la ventilación en el transporte público, más en esta segunda ola y en el aumento de casos. Sí, entre los temas que se aprobaron hoy fue un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ortega del Bloque de Fuerza Republicana, donde se estipula como norma la ventilación cruzada dentro de todos los transportes públicos de pasajeros, tanto ómnibus como taxi.